El rey con mar está cerca nuestra libertad Muy cerca está Todo lo que quise fue hacer las cosas bien Yo jamás quise ser el rey, juro que Todo lo que quise fue tu vida salvar El arma nunca quise tomar, así fue Ardé, sienté, rompé Dime, ya dime que me perdí Las sombras no puedo distinguir Todo perderé y caeré Más atrás no miraré Todo perderé, perderé, perderé Todo perderé y para que todo al fin pueda regresar Nada pido, yo solo diré Hazte Éstos Hazte Éstos V Gracias.